Como la letra amar y envejecer son las palabras textuales que yo le dije a una exnovia mía yo supuse que las pastillas del abuelo se hacía pasar por quien hablaba con la exnovia mía pero lo curioso es que son las palabras textuales que yo le dije a una exnovia mía es llamativo el dato es llamativo por lo que significa políticamente y por la manipulación que significa porque curiosamente la misma banda, las pastillas del abuelo, es la que después mete un travesti que es lo que México también hace y demás y es lo que hacen varios como para enajenarme a mí de mi propia historicidad con mis exnovias y como meterse ellos como reemplazo de... y después aparece Violadores del Verso diciendo ninguna chavala tiene dueño, que también es una frase que dije en un contexto donde algunas personas se querían apropiar de imponerle a cada mina con quien hablar y con quien no pero curiosamente el meterse en la vida privada de los demás, sacar textos de uno reflotar diálogos privados y reemplazarse, reemplazar lugares es precisamente imponerle a determinadas mujeres y personas y también a escenarios políticos imponerles que... como adueñarse de los vínculos y relaciones que puedan tener de las libertades democráticas y de las libertades individuales lo cual es muy curioso porque no lo hace una sola banda de música sino que lo hacen varias no lo hace un solo sector político sino que lo hacen varios y la mano ejecutora de esas cuestiones, y aparte lo hacen hombres y mujeres y la mano ejecutora de esas cuestiones son gremios, patotas, policías, milicos y jueces si alguien ha destruido la política en Argentina son estas prácticas sin duda, sin duda y no pueden estar hablando de si quien tiene talento o no tiene talento después de 20 años de acoso, es una locura siquiera plantearlo 20 años de acoso, 20 años de difamación y 20 años de censura ya han respondido larga y extensamente si yo tengo o no tengo talento aparte no me plagiarían, si el caso no fuese así no me plagiarían, no me censurarían y no me difamarían porque no habría necesidad, una persona que no tiene ninguna relevancia no representa ninguna relevancia acosarlo, ni boicotearlo, ni perseguirlo ni judicializarlo, ni censurarlo, o sea, no puede haber mucha confusión en la cuestión no permite la situación no permite ni siquiera confusión así que no sé ni qué estamos discutiendo pero bueno